Hola, Leancito. Soy yo. Nada, solo te llamaba para decirte que... que eres el mejor amante del mundo. O sea, de pensarlo metí mal en las piernas. Ay. Ojalá pudieses estar aquí ahora conmigo. Yo estoy solita, en la cama, casi desnuda. Tengo tantas ganas de ti. ¿Y tú qué estás haciendo ahora, cachorrito mío? Pues nada, yo aquí con la familia al camino del zoo, probando el mano libre del coche. Pero ya nos vemos el lunes en la oficina, ¿eh? Venga, José Luis, salado. Compadero del trabajo, es un cachorro. ¿Qué es el dólar? ¿Niño, no te vayas? ¿Qué es el dólar?